hola qué tal amigas y amigos metalheads bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con el comentario del nuevo trabajo de la banda surruption con el título jord esta es una banda proveniente desde suecia formada en el año 2005 y para este 2022 nos traen su cuarto álbum de larga duración tenemos aquí 8 tracks y una duración de 30 minutos con 48 segundos álbum lanzado por la unique little records en cuanto a lo que es conformación de banda tenemos aquí cuatro integrantes un vocalista un guitarrista un bajista y un baterista y en cuanto a lo que es propuesta musical lo que tenemos aquí es technical death metal de un altísimo nivel señoras y señores en primer lugar puedo decirles de que la producción es de las mejores que yo he escuchado por lo menos en lo que es este género ya nos han regalado excelentes materiales bandas como los mismísimos archspire el año pasado bandas como los fierce fragment también que sorprendió muchísimos se ha vuelto muy en boga esta banda bandas como los mismísimos origin y que de hecho esta banda de igual manera o sea yo diría que entra en ese grupo no de bandas que están en la elite de este género musical porque en primer lugar para poder tocar este tipo de género musical tienes que ser un extraordinario músico y aquí tenemos pues cada uno de estos monstruos de musicazos pues elaborando y expresándonos todo su talento y que justamente eso va a ir a la par de lo que es la producción una producción que es espectacular porque todos y cada uno de los componentes todos y cada uno de los instrumentos se escuchan pero lindísimo en especial por ejemplo hablando en primer lugar de lo que es la batería que puedo decirles que es un trabajo impresionante es un derroche de talento que tiene este baterista podemos notar de que si bien es cierto todo es muy veloz todo es muy quirúrgico todo es muy exacto todo es muy extremadamente bien elaborado en la producción nosotros podemos palpar de que si bien es cierto está extraordinariamente bien expresada esta batería no vamos a pensar en ningún momento que esté sobre procesada por lo menos esa es la impresión que me da es decir que tenemos una batería que suena sólido que suena contundente que suena como tiene que sonar tan preciso especialmente déjenme decirles que lo que es el doble bombo suena pero impresionante espectacular es un sonidazo la verdad como te golpea justamente este componente de batería también el aspecto de los fills como maneja el hi-hat como maneja la caja este baterista espectacular como se va conjugando justamente con estas guitarras digo estas guitarras porque si podemos escuchar dos guitarras a pesar de que en las presentaciones en vivo esta banda únicamente usa un guitarrista déjenme decirles que son riffs absolutamente increíbles con justamente como lo hace la batería con una precisión con toda esa complejidad que está por demás decirlo no que usan estas bandas que tienen mucha inventiva que tienen esta mañana de realizarlos de que todo calce perfecto que apodaría o le pondría de nombre como aspecto robótico que tenemos aquí es un sonido casi que robótico porque todo es tan perfecto todo es tan exacto todo es tan preciso por parte de cada uno de los componentes que conforman este material pero específicamente lo que es batería y lo que es guitarra y bajo realmente que es impresionante la precisión el aspecto de lo que es los solos el aspecto también de cómo van manejando ellos cada uno de sus riffs que son súper rápidos y que justamente ahí es lo que se une este bajo que de igual manera es increíble o sea tenemos un gran sonido de lo que es el bajo unas líneas que son pero de otro planeta prácticamente te sacuden o sea se conjugan súper bien con lo que es guitarra se armonizan de una manera que es realmente para un disfrute total si es que ustedes están buscando este death metal técnico que es bastante incisivo que es bastante rápido que justamente todo es perfección en cada instante vamos a poder notar estos detalles otra de las cosas que a mí me sorprendió mucho y que de hecho me hubiese gustado que la banda pues explote mucho más es la incrustación por parte de lo que es la producción de una especie de arreglos como de sintetizadores de pianos que en lo personal me parecieron bastante a lo Karak Anglin me encantó ese detalle no es que aparezcan siempre esporádicos son pero realmente que eso le hubiese aportado mucho más y ojalá la banda quizás pueda reforzar sus futuros materiales con este detalle bandas como por ejemplo los mismísimos Lorna Shore esta banda de Deathcore ellos logran incrustar pues estos elementos como sinfónicos estos elementos como de teclados no y es prácticamente todo el tiempo yo diría que esta banda Surruption podría explotar este elemento no porque se escucha de hecho muy como que espacial se escucha bastante como de ciencia ficción se escucha justamente como lo que es la portada no ya te transmite es una portada bastante extraña y es algo que justamente lo que aporta estos teclados y el aspecto de lo que es la producción en sí no como van pues rellenando digamos de alguna manera o creando este fondo imaginario a veces que le da una textura impresionante a este technical death metal con unas vocales que están súper bien expresadas vocales harsh muy penetrantes que tienen todo este pegue todo este punch justo y necesario que este tipo de bandas necesitan para establecer un sonido que sea muy pero muy identificativo y que justamente nosotros disfrutemos de un death metal que sea de primer nivel por eso es que la producción nos ayuda mucho en que nosotros disfrutemos cada uno de los elementos cada una de las aristas que podríamos nosotros digamos sacar de este material y que los 30 minutos realmente que pasan súper rápido y que menos mal que la banda no se excede en lo que es el tiempo porque si nosotros podríamos digamos pensar de que a momentos el technical death metal si bien es cierto es demasiado virtuoso es demasiado complejo si podríamos llegar a bombarnos en algún momento o si podríamos estar pensando de que ya estamos escuchando lo mismo quizás a ratos por la extraordinaria perfección que tenemos aquí pero no en este caso la banda pues lo justo y necesario 30 minutos muy bien en cuanto a lo que es la duración el vértigo la dinámica también porque no la banda quizás por ahí se anima no a elaborar una especie como de breakdowns bastante buenos bastante sabrosos realmente que es un material de un disfrute total si ustedes están buscando pues bandas de technical death metal como les digo esta banda pues tranquilamente puede codearse justamente con las bandas que están hoy por hoy en boga hoy por hoy en cuanto a lo que es digamos el primer nivel de lo que es el technical death metal momentos variados con riffs alucinantes con toda esta parafernalia también digamos que podría decirse que es de ciencia ficción mi calificación para este disco es de un 9.2 sobre 10 súper bueno muy buenos músicos excelentes ojalá que sigan trabajando de esta manera excelentes momentos que nos hacen vibrar que tienen esta esencia de lo que es el metal extremo mi más amplísima recomendación a que ustedes escuchen este material de esta banda sorruption desde suecia y más nada por el momento mis amigos muchísimas gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte al canal y nos vemos en la próxima no olvides